Los extraños animalillos. Sucedió hace 530 millones de años. Ninguna especie vegetal ni ninguna especie animal existían en tierra firme. Fue mucho antes de la era de los dinosaurios. Los continentes eran extensiones estériles donde nada crecía ni nada se movía, ni sobre las rocas ni sobre las áridas arenas. Pero muy en el fondo del océano, miriadas de extrañas criaturas, casi todas actualmente desaparecidas, evolucionaban para crear nuevas formas de vida y prosperar en un ambiente cálido y protegido. Fue cerca de esa época en que aparecieron los ancestros comunes del hombre y de numerosas especies animales. En ese extraordinario laboratorio de la naturaleza vivieron seres extraños y sin porvenir que no se parecen a ningún animal que viva en la actualidad. El mar fue la cuna de innumerables tentativas de la evolución. Las casualidades y las necesidades multiplicaban las formas de los seres vivos para no dejar vivir sino a los mejores adaptados o a los más afortunados. Las montañas rocayosas del oeste de Canadá alcanzan los 2.000 metros de altura. Hace 530 millones de años, todas estas cimas se hallaban bajo el mar y las criaturas que vivieron aquí durante el periodo cámbrico están presentes pero en forma de fósiles. Es preciso esperar el verano para que el deshielo deje aparecer la ladera de la montaña que entregará sus memorias a los investigadores del Museo Real Canadiense de Ontario. Las capas minerales que afloran aquí dan su nombre a este sitio llamado Esquisto de Berges. Esta roca suave se ojea como un libro cuyas páginas se voltean a golpe de martillo. Es como si una obra escrita hace 530 millones de años nos fuera narrada hoja tras hoja y cada hoja contiene fósiles que nos explican su historia. Antes de petrificarse, este trilobites vivió en el mar primigenio. La marrela tenía la cabeza coronada de grandes cuernos. A este le llamaron alusigenia. Estaba cubierto de hileras de excreciones agudas como agujas. Sus huellas quedaron intactas. El Aisheaya tenía gran cantidad de patas como un cien pies. A pesar de haber tenido un cuerpo blando, se ha conservado notablemente. En la ladera de la montaña, los investigadores aprovechan un corto verano para arrancarle a la montaña las páginas de su memoria antes de que se cierren de nuevo con el hielo. Mientras más cavamos, más encontramos. Y mientras más encontramos, más nos damos cuenta de lo que ignoramos. Es un sitio inagotable. Nos hallamos en un lugar estupendo donde cada nueva roca puede revelar una forma de vida completamente inesperada que nadie había encontrado jamás. Es realmente un lugar maravilloso. Los innumerables restos fósiles preservados en esta montaña son para el hombre un obsequio de la naturaleza debido a toda una serie de coincidencias. Sabemos que hace 530 millones de años, estas cimas de más de 2.000 metros estaban cubiertas por el mar. Del fondo del mar se elevaban enormes acantilados sumergidos. Cerca de esos acantilados evolucionaban criaturas de otra era. Un día, un tremendo deslizamiento del terreno se produjo al pie de esos acantilados. Y se derrumbaron de repente. Toneladas de tierra cayeron al fondo del mar. La mayoría de los organismos vivos que evolucionaban en esta región no tuvieron tiempo de escapar y fueron sepultados de pronto bajo esta avalancha mineral. El polvo se sedimentó para formar lo que llamamos esquisto de Borgues. Y este mineral, como una nave llegada de otra era, nos restituye un instante de vida petrificado de hace 530 millones de años. La zona del esquisto de Borgues fue descubierta hace más de 80 años. Y ya ha entregado a la ciencia más de 100.000 especímenes fósiles. Pero fue preciso aguardar estos últimos años para encontrar la forma real de esas criaturas. Partiendo de una huella del fósil, el reto consistía con mucha paciencia y perseverancia en reconstruir el organismo en tres dimensiones. Estamos en Inglaterra, en la prestigiosa Universidad de Cambridge. Es aquí donde un grupo de investigadores ha trabajado en estos restos fósiles y entregó el resultado de sus investigaciones a la ciencia. El doctor Jerry Whitington, eminente investigador de la Universidad de Cambridge, se fascinó desde su primer encuentro con los fósiles notablemente conservados en el esquisto de Borgues. Hasta entonces, no se sabía casi nada de las enigmáticas criaturas del Cámbrico, con algunas excepciones, como los trilobites. El doctor Whitington quiso dilucidar ese misterio con ayuda de los fósiles del esquisto de Borgues. Esta criatura llamada Opavinia aguijoneaba desde hace tiempo su curiosidad científica. El Opavinia se caracteriza por un largo apéndice que brota de su cabeza. ¿De qué podía servirle ese órgano que hace pensar en una extensión de la boca? El estudio del fósil había permitido descubrir los rastros de un aparato digestivo. Este último tenía forma de U y comenzaba en la boca colocada muy abajo de la cabeza. Así que no estaba unida al misterioso apéndice cuya función era un enigma. El doctor Whitington no terminaba de estudiar los fósiles de los que disponía hasta el día en que entre los hallazgos del esquisto de Borgues descubrió un nuevo especimen de la criatura. Con un diminuto taladro desbastó lentamente la capa de roca que recubría al fósil. Entonces, por primera vez el extremo del apéndice se hizo claramente visible. La extremidad estaba dividida en dos como un par de pinzas. Debió utilizar su apéndice como una trompa de elefante. Atrapaba el alimento con esa trompa provista de pinzas y luego lo llevaba a su boca. El doctor Whitington se preguntaba también sobre otra particularidad de la opavinia. Las partes blancas muy visibles sobre la cabeza sólo podían ser sus ojos y al observarlo de cerca tenía mucho más que dos. En realidad, tenía cinco. Con sus múltiples ojos y su apéndice parecido a la trompa de un elefante era una criatura que sobrepasaba la imaginación más exagerada de los biólogos incluida la suya. El organismo que el doctor Whitington reconstruyó basándose en su análisis del fósil no se parecía a ningún ser viviente conocido en nuestros días. Yo dibujé una reconstrucción de la criatura que mostré en una conferencia de paleontólogos y todos rieron porque era un animal aberrante. Además del apéndice y de los ojos que le salían de la cabeza no tenía ninguna pata para caminar y debía nadar con la ayuda de aletas. Pero después de un estudio lo más profundo posible estoy convencido de que la criatura era realmente así. Eso era lo que me interesaba. Ve aquí como nos fue reconstruido un organismo aplastado y fosilizado durante el periodo cámbrico hace 530 millones de años. Ese organismo se llamaba Opavinia. El grupo de la Universidad de Cambridge dirigido por el Dr. Whitington no se contentó únicamente con reconstruir a la Opavinia. Con paciencia y método revelaron los secretos de muchas otras antiguas criaturas y fue así como fue descubierta progresivamente una gran parte de la fauna del Cámbrico. Esta criatura tiene un cuerpo estrecho erizado de protuberancias agudas. Es difícil decir dónde se encuentran la cabeza y la cola la parte superior y la inferior. Esta apariencia extraña le valió el nombre de alucigenia que crea alucinaciones. El Nectocaris es una criatura extraña como una quimera evoca la fusión de dos organismos diferentes. Parece tener la cabeza de camarón sobre un cuerpo de pez. El Dinomiscus parece una flor pero en realidad es un animal y no una planta. En el interior de las partes en forma de pétalo la boca y el ano se encuentran una al lado del otro. El Odontogrifus presenta alrededor de la boca pequeñas prominencias como dientes. Su nombre significa literalmente el misterio con dientes. ¿Qué comía con una boca así? Durante mucho tiempo se pensó que la fauna del Cámbrico sólo se constituía de criaturas simples y poco diversificadas. El doctor Whitington y su equipo demostraron que esos animales ya tenían una estructura compleja y una gran diversidad de tamaños y formas. Entre ellos en esta naturaleza vimos aparecer organismos asombrosos que desaparecieron sin llegar hasta nosotros. En los mares del Cámbrico vivía un mundo extraño un mundo mucho más rico de lo que se había imaginado. nos habían enseñado que los animales del Cámbrico eran pequeños simples y no muy variados. Esa visión ha cambiado completamente llegando a transformar la idea misma de la evolución. una gran parte de lo que pensábamos que era el fruto de una lenta evolución ya estaba ahí y todo apareció muy rápidamente. Los animales tienen tamaños diversos. Sus cuerpos están compuestos de un número infinito de minúsculas células pero la primera forma de vida sólo contenía una célula única. Se dice que los organismos unicelulares se unieron y formaron los primeros animales primitivos pluricelulares hace como un millón de años. Un organismo que nos recuerda a ese primer animal vive aún en nuestros días en un sitio poco habitual. Vive en el interior de un pulpo. Cuando extraen el riñón de ese pulpo para observarlo en el microscopio descubren la presencia de un organismo minúsculo apenas de un milímetro de largo. Es un parásito conocido bajo el nombre de disemina. Existe una técnica de tintura que permite colorear sólo el núcleo de las células. Entonces es posible contarlas y la disemina sólo tiene 30 células. Sin cabeza ni patas la disemina es una estructura simple. Los organismos que aparecieron en la Tierra hace mil millones de años eran como ella criaturas informes pero más tarde cuando las transformaciones de la Tierra modificaron el medio ambiente los animales comenzaron a evolucionar. Hace 750 millones de años los continentes de nuestro planeta estaban prácticamente unidos unos con otros para formar una única y enorme masa terrestre. Después progresivamente ese enorme continente comenzó a dividirse. Eso fue hace cerca de 600 millones de años. Mares poco profundos invadieron las fallas nacidas de esta división. Arrastrados por las constantes lluvias los sedimentos de tierra y de arena ricos en sustancias nutritivas llegaron al mar. En esa misma época la concentración de oxígeno en la atmósfera aumentó creando condiciones que más tarde estimularían la actividad de la vida. Un nuevo medio ambiente generó una nueva forma de evolución. ¿A qué podían parecerse los animales que vivían en esos mares poco profundos hace ya 600 millones de años? En el sur de Australia se elevan las colinas de Ediacara. Las capas minerales que se formaron al fondo de uno de esos mares poco profundos hace 600 millones de años aparecen aquí al aire libre. Los animales que vivían en esos antiguos mares dejaron sus huellas al incrustarse en el suelo convertido en roca. Este fósil se parece a un diseño rudimentario pero estos rasgos son los restos de un antiguo animal. Se supone que flotaba en el agua ondulando su delgado cuerpo de unos milímetros de grueso. Esta forma de hoja es un animal. Se ancló al lecho marino con la parte redonda de su cuerpo y se alimentó de los productos nutritivos que flotaban en el agua. Una gran variedad de esos animales de cuerpo blando evolucionaban ya en el mar. Hace 600 millones de años se movían poco. La mayoría de ellos flotaba simplemente en el agua o se anclaba en el lecho marino. En la actualidad conocemos una treintena de especies diferentes. Fue algunos millones de años más tarde en el periodo cámbrico cuando se produjo una verdadera explosión en la evolución. En esa época más de 10.000 especies de animales aparecieron de pronto. La razón de tal creatividad se desconoce. Todo lo que sabemos es que los organismos fósiles descubiertos en el esquisto de Berges se caracterizan por sus nuevos rasgos que no se ven en la fauna del periodo anterior. El trilobites por ejemplo tiene un caparazón duro que no existe en las especies halladas en Ediacara. Las larguísimas puntas que erizan el lomo de la lucigenia también son una novedad. Agudas espinas también aparecieron sobre el cuerpo del Wigwaxia. Esos organismos parecen protegerse entre ellos de un enemigo terrorífico. Todo parece indicar que en efecto existía un depredador que atacaba al Wigwaxia. Algunos fósiles se han encontrado con las puntas rotas. Algunos trilobites de caparazón duro presentan marcas de mordida. Los primeros animales se nutrían de materia orgánica que flotaba a su alrededor. Pero durante el Cámbrico cuando las especies animales comenzaron a multiplicarse es probable que hayan aparecido criaturas carnívoras que atacaran a los otros organismos. ¿A qué se parecían esos depredadores que cazaban en los antiguos mares? Algunos trilobites fueron hallados con una clase particular de herida. Esta marca de mortedura aguda en forma de W hace suponer que el asesino era un animal mucho más grande que su presa y dotado de dientes mucho más agudos. Este dibujo es una evocación de la vida en el mar Cámbrico. El organismo más grande de esta reconstrucción es un Sidneya que podía alcanzar un tamaño de 20 centímetros. Los investigadores encontraron un trilobites entero en el canal alimentario de un Sidneya ya que se lo había tragado. El Sidneya era también el responsable de las marcas en forma de W encontradas en el lomo de los trilobites. Los primeros fósiles del Sidneya fueron descubiertos hace más de 80 años pero la forma en que se alimentaban de sus presas fue un misterio durante largo tiempo. En la actualidad conocemos su comportamiento de cazador gracias a los trabajos del doctor David Burton director del Museo de Paleontología de Oslo. Se supone que el Sidneya nadaba en el agua sobre el lomo pero cuando se encontraba en el fondo enterraba sus garras y se arrastraba en el fango. Sus miembros anteriores muy activos atrapaban todo lo que encontraban debajo de él pequeños mariscos y seguramente gusanos. Era capaz de triturar las conchas ayudándose de un dispositivo parecido a un cascanueces en el extremo de sus miembros. Después cuando estaba quebrada y desmenuzada llevaba a su boca la presa hallada en el suelo. ¿Era capaz de imprimir la marca de mordida hallada en los trilobites? No, no lo creo. De hecho el Sidneya no tenía mandíbulas. Solo podía tragar de un golpe trilobites muy pequeños o triturar pequeños mariscos. Pero no tenía mandíbulas para morder realmente. Si no fue el Sidneya el que hirió al trilobites ¿qué clase de organismo era capaz de dar esa mordida? Esta imagen nos proporciona algunos indicios sobre la identidad del misterioso carnívoro. uno de ellos es esta medusa. los investigadores de la Universidad de Cambridge han estudiado una enorme cantidad de fósiles llevados del esquisto de Burgess. El doctor Conway Morris tenía la misión de analizar un fósil que a primera vista parecía ser una especie de medusa pero notó que ese fósil no tenía la estructura de una medusa normal. Presentaba alrededor de un orificio central unas protuberancias duras en forma de dientes. Es una especie de medusa muy especial que parece una rebanada de piña. En efecto este espécimen presenta en su centro una cavidad y en la actualidad no existe una medusa parecida a eso. Hemos supuesto que de una u otra forma esta criatura era capaz de colocarse sobre su presa y clavarle los dientes que se cerraban convergiendo hacia el centro. Así que la medusa podía ser el asesino de nuestros trilobites. En la época en que el doctor Conway Morris había llegado a esa conclusión su colega el doctor Derek Briggs se interesaba en otro fósil. Ese fósil fue llamado Anomalocaris lo que significa extraño camarón porque debía según se pensaba corresponder a la cola de una criatura que parecía un camarón. una centena de esos fósiles fueron encontrados y extrañamente ninguno tenía cabeza. El doctor Briggs comenzó por preguntarse si la hipótesis de la cola de camarón no era una base de razonamiento equivocada. si se trataba en efecto de una cola de camarón deberían hallar el rastro de un aparato digestivo pero nada de eso aparecía en el fósil. El doctor Briggs pensó que podría tratarse no de una cola sino de la pata de otro organismo. fue así que imaginó una criatura parecida a un cien pies un enorme cien pies que habría sido capaz de atacar a un trilobites pero aparte de las patas ni el cuerpo ni ninguna estructura que tuviera una boca pudieron ser hallados entre los fósiles. Esta hipótesis quedó por lo tanto en un punto muerto. Naturalmente estábamos muy intrigados donde podía estar el cuerpo al que pertenecían todos esos apéndices y luego un día a finales del año 1982 recibí una llamada telefónica de Harry Whitington me dijo que había encontrado el cuerpo del anómalo Caris desde luego yo estaba muy excitado lo habíamos buscado desde hacía tanto tiempo era un fósil que no había salido de su cajón desde hacía mucho tiempo un día el doctor Whitington decidió sacarlo y volverlo a examinar cierto se parecía mucho al cuerpo de una criatura pero la huella del fósil era tan imprecisa que se le dificultaba entender de qué clase de organismo se trataba raspó la superficie del fósil y vio aparecer una forma totalmente inesperada era una cosa que se parecía a la cola de una especie de camarón pero también descubrió otra cosa al lado de la especie de cola de camarón había una estructura semicircular era un trozo de fósil que se creía era una medusa y siempre sobre el mismo trozo de piedra abajo a la izquierda se veía la extremidad de otra cola de camarón el doctor Whitington se dijo que esos tres especímenes tal vez no eran tres fósiles diferentes sino tres partes de un mismo organismo y se arriesgó a formular la hipótesis de que el fósil en forma de medusa podía ser la boca del organismo y los fósiles en forma de colas de camarón sus tentáculos ese organismo enigmático una verdadera anomalía fue llamado también anomalocaris como sus tentáculos en forma de camarón en 1991 un investigador canadiense el doctor Desmond Collins descubrió un nuevo fósil de anomalocaris se veían claramente dos tentáculos que salían de la cabeza de ese fósil exactamente como el doctor Whitington lo había imaginado y los elementos que resaltaban en la base de sus tentáculos debían ser sus ojos en otro fósil descubierto al mismo tiempo aparecía muy claramente la forma de lo que podía ser la cola del organismo por fin tenían frente a los ojos la imagen del cuerpo entero del misterioso anomalocaris podía llegar a los 60 centímetros de largo era el más grande organismo del periodo cámbrico tenía 14 pares de aletas en el cuerpo lo que asombraba más al doctor Whitington era su boca redonda que era lo que podía comer el anomalocaris con esa boca si la boca se abría y se cerraba en un plano vertical u horizontal si podía funcionar pero en ese caso porque era circular sin duda había una razón por otro lado si la boca se abría y se cerraba como el diafragma de un aparato fotográfico eso debía hacerle la masticación muy difícil en un caso como este el paso normal es comparar lo que conocemos con lo más parecido entre los animales vivos pero ahí realmente no había nada similar lo que nos pareció más probable fue que esa boca podía abrirse extendiéndose hacia el exterior y luego se cerraba el doctor Whitington cree que el anomalocaris era un carnívoro que capturaba a sus presas con ayuda de esa boca tan singular ¿cómo nadaba el anomalocaris y cómo capturaba a sus presas? hemos construido una maqueta siguiendo los resultados de las investigaciones del doctor Whitington y sus colaboradores la estructura de la boca también fue fielmente reconstruida y la instalación de un control remoto nos permitió accionar desde lejos los 14 pares de aletas cuatro meses después de nuestra primera visita le llevamos al doctor Whitington la maqueta terminada era la primera vez que los investigadores veían un modelo del anomalocaris en tres dimensiones es probable que ocurriera que el anomalocaris atacara a los trilobites podía dejar una marca de mordida en forma de W sobre un trilobites y decidimos descubrirlo haciéndole morder realmente un modelo de trilobites en un simulacro de ataque hemos pensado en un ángulo de esta clase si estoy de acuerdo ah mordió ya está sí sí sin duda dejó la misma marca aquí falta un pedazo pero ahí la forma de la mordida no es muy diferente no se parece mucho a la forma de una W sí es admisible y si lo intentamos en un ángulo diferente como este ven que se puede obtener una marca mucho más clara como esta la mordida dejó una huella en forma de perfecta W no existe la menor duda de que el culpable que dejó las marcas de las heridas en los lomos de los trilobites era el anomalocaris el anomalocaris era un buen nadador sus 14 pares de pequeñas aletas unas al lado de las otras son también otra de sus características según el doctor Whitington al desplazarse sin producir demasiadas vibraciones en la capa superior del agua el anomalocaris podía atacar a los organismos que vivían en los fondos submarinos la ventaja de tener numerosas aletas a cada lado del cuerpo le dan un medio anatómico que le permite regular a su gusto su dirección y su posición y por lo tanto ajustar la precisión de su ataque también puede impulsarse hacia atrás invirtiendo el movimiento de sus aletas como las garras no pueden ser lanzadas hacia el frente siempre están en esta posición así cuando el animal debía sujetar una presa debía atraparla yendo hacia atrás y el modelo realmente fue hacia atrás es una demostración muy concluyente así que los mares del cámbrico vieron nacer a ese terrible carnívoro el anomalocaris con su poderosa boca y su forma superior de propulsión se supone que uno de los factores que precipitó la explosión cámbrica de la evolución fue la aparición de depredadores como el anomalocaris los cinco ojos que Lopavinia tenía sobre la cabeza debían servirle más para vigilar a los depredadores que para encontrar alimento Lopavinia debió ser capaz de descubrir a su enemigo y luego huir a toda velocidad de ahí la necesidad de sus múltiples ojos en cuanto a la lucigenia y al huiguaxia se dotaron de un cuerpo cubierto de agudas puntas una de sus mejores defensas era la fuga fueron aprendidas además diversas formas de nadar ciertas criaturas se equiparon de aletas en la base de sus patas lo que les permitió nadar y caminar a la vez los animales eligieron dos formas de retorcerse para nadar mover el cuerpo lateralmente de derecha a izquierda y de izquierda a derecha o ondularlo de arriba hacia abajo los animales que se alimentaban de organismos más pequeños tuvieron a su vez que protegerse de los depredadores más grandes que ellos para algunos la solución fue hundirse en el suelo fangoso de los océanos con el fin de protegerse y de asegurar la supervivencia de su descendencia las criaturas del cámbrico exploraron todos los caminos abiertos a la vida de todos los organismos perseguidos por el anomalocaris el picaya parece ser el más débil sin embargo en opinión de los especialistas es el ancestro de la descendencia de la cual formamos parte los seres humanos el picaya no tiene para defenderse ni concha de protección ni espinas en el momento en que los diversos organismos eligieron su forma ¿qué estructura adoptó el picaya? un organismo muy cercano al picaya vive aún en el mar cerca de las costas de la Florida en los Estados Unidos cuando levantamos y filtramos la arena del lecho marino aparece un pequeño organismo es un anfioxus el anfioxus se nutre al aspirar el agua y la materia orgánica que contiene después la filtra a través de las ranuras de su faringe no tiene ojos ni dientes pero el anfioxus está equipado de una estructura original un elemento blanco que corre a todo lo largo de su cuerpo llamado cuerda dorsal este eje rígido tiene por función sostenerle el cuerpo cuando se retuerce para nadar el doctor Conway Morris descubrió que el picaya posee también una estructura parecida a la del anfioxus este elemento en forma de barra que recorre el cuerpo del picaya es una cuerda dorsal es el principal triunfo del animal el picaya debió servirse de su cuerda dorsal como de una columna vertebral cuando se retorcía para nadar yo creo que el picaya evolucionó hacia un organismo cercano al pez a partir del pez la evolución inventó a los anfibios que en nuestros días están representados por ejemplo por las ranas y las salamandras los anfibios invadieron la tierra firme en el levónico después llegaron los reptiles y los mamíferos si el picaya no hubiese sobrevivido si se hubiese extinguido jamás habría habido mamíferos ni seres humanos en la actualidad animales de formas muy diversas habitan la tierra y muchos de ellos tienen un punto en común una columna vertebral que el hombre posee también si remontamos el curso del desarrollo de la columna vertebral llegamos a la cuerda dorsal del picaya la cuerda dorsal del picaya fue la base de la creación de todos los vertebrados durante el cámbrico casi todos los organismos que existen todavía hoy aparecieron el canadaspis eligió por su parte un esqueleto externo que le recubre el cuerpo hoy día las arañas los cangrejos y los insectos son los herederos de esa estructura el opavinia en cambio con sus cinco ojos y su apéndice parecido a la trompa de un elefante se extinguió no logró crear una descendencia viable su morfología característica desapareció de la historia de la evolución los organismos que vivían en el cámbrico testimonian una verdadera explosión de las especies pero muchos de ellos se extinguieron en ese periodo no se les puede relacionar con ninguna de las clases de animales representados hoy ¿cuál fue entonces la suerte del Anomalocaris el más grande el más poderoso el invencible rey del mar que reinó sobre la fauna de Vergis se han encontrado fósiles del Anomalocaris mucho más allá del esquisto de Vergis en numerosas regiones del mundo y hasta en China y Australia tal dispersión demuestra la extensión de la zona del dominio del animal su boca tan extraña ¿era acaso la clave de su poder? el doctor el doctor Naoki Suzuki de la escuela de medicina de la universidad de Hikei ha perfeccionado un método fundado en el examen con rayos X para estudiar la estructura interna de un fósil sin destruirlo le hemos pedido al doctor Suzuki que estudie aún con más detalle al Anomalocaris lo que ven ustedes en la pantalla es un plano situado a un milímetro en el interior de la boca observen atentamente en el centro notarán que hay otra estructura debajo de la de la boca un análisis todavía más a fondo nos reveló que esta segunda estructura estaba formada por tres placas el doctor Suzuki opina que esas placas se cerraban cuando los dientes exteriores se abrían y que se abrían cuando los dientes se cerraban con ese ingenioso dispositivo la boca del Anomalocaris está diseñada a modo de jamás dejar escapar la presa que ha atrapado los vertebrados incluido el hombre mueven las mandíbulas en forma vertical para morder las familias de los insectos cangrejos y camarones las accionan en forma horizontal tanto en un caso como en el otro la presa es atrapada moviendo las mandíbulas en un solo plano pero el Anomalocaris captura sus presas en un ángulo de 360 grados llevándolas hacia el centro de su boca la coordinación de los movimientos de los dos juegos de mandíbulas hace que la presa sea triturada sin poder escapar y luego sea tragada es un dispositivo de una eficacia temible la estructura de la boca del Anomalocaris era mucho más notable que la del hombre con ese instrumento excepcional el Anomalocaris siguió dominando los mares en el desierto de Utah en los Estados Unidos también se hallaron fósiles del Anomalocaris este yacimiento tiene 10 millones de años menos que el esquisto de Berges los fósiles fueron descubiertos por casualidad cuando unos aficionados excavaban aquí eran los últimos Anomalocaris fósiles jamás se han descubierto en los yacimientos más recientes en esa época no hubo ninguna transformación global del medio ambiente el clima cálido persistió durante varias decenas de millones de años por lo tanto debía haber una abundancia de organismos nutritivos aún no se ha encontrado la prueba de la aparición de un rival más poderoso del Anomalocaris la razón de su desaparición sigue siendo un misterio si recomenzáramos el trayecto de la evolución ¿obtendríamos los mismos resultados? no seguramente no los organismos que no sobrevivieron tal vez sobrevivirían debe haber una parte de suerte en esto pero no sabemos cómo intervino el factor suerte el Anomalocaris prosperó durante casi 20 millones de años 100 veces más tiempo que la descendencia humana sin embargo el Anomalocaris su estructura excepcional no fue transmitida a ninguna criatura que viva en la actualidad se perdió para siempre para la historia de la vida en la tierra después de un encadenamiento de circunstancias desconocidas el Picaya al que el Anomalocaris perseguía logró felizmente dejar una descendencia cuya evolución probablemente se condujo al hombre 530 millones de años después del Cámbrico hoy en día nosotros los seres humanos los descendientes del Picaya comenzamos apenas a sacar enseñanzas de la multiplicación de las especies que marcó ese periodo ciertos organismos del Cámbrico siguen siendo muy misteriosos todavía se descubren actualmente fósiles de criaturas extrañas en el esquisto de Burgess el esquisto de Burgess es sin duda el yacimiento de fósiles más importante del mundo nos muestra otras vías exploradas por la vida de aquellas que se han desarrollado hasta nuestros días esos organismos parecen a menudo criaturas de la ciencia ficción pero realmente existieron y tal vez haya habido otras que solamente podemos imaginar Andrew un miembro del equipo encontró algo ¿dónde está Matt? Matt ven aquí un segundo mira los ojos de esta cosa ¿tiene ojos? sí ojos enormes ojos muy grandes unos ojos inmensos ¿qué es? no lo sé a este no lo había visto jamás entonces ¿cómo se llama? yo creo que es un Andrew ¿fuiste tú quien lo encontró? sí entonces creo que es un Androsaurio el esquisto de Berges se extiende en la ladera de la montaña sobre una decena de kilómetros y tan solo una pequeña parte del yacimiento ha sido excavada nosotros los seres humanos somos el resultado de una de las innumerables posibilidades que inventó la vida en la tierra las criaturas del Cámbrico que reposan en estas montañas desde hace más de 500 millones de años nos lo han enseñado más allá del abismo del tiempo geológico de la montaña